Es una solución de ayuda al sostenimiento de empresa. No es la solución perfecta en estos casos, porque lo mejor que nos podría pasar es trabajar. Pero esa situación, hoy por hoy, ante una pandemia que nunca hemos vivido, era realmente de aumentar los niveles de riesgo. Un ejemplo claro nos da hoy la provincia de Jujuy, volviendo completamente a fase 1. Y este es el nivel de riesgo que nosotros pretendíamos sortear, es de que San Rafael no tuviera que volver a fase 1 comprometiendo toda la actividad, inclusive la esencial. En ese sentido, la política que hemos empleado de buscar recursos, he venido dialogando con el Ministro de Economía de la provincia en cuanto al plan que tiene el gobierno de la provincia con la situación de la tarjeta activa, que tiene que ver con una estimulación de la economía a partir del trabajo y de generar que si hay recursos que están en sistemas de ahorro, que es lo que más está pasando, que hay una prevención importante en el consumo, es estimular ese consumo para que la economía se mueva. Bueno, pero nosotros en este caso vamos a empezar, vamos a hacer un preinicio a esa estimulación solamente con un plan de sostenimiento, donde en el caso de los prestadores turísticos hemos usado una fórmula combinada para poder adaptar esa situación. Son fondos municipales los que vamos a utilizar en esta operatoria, voy a seguir dialogando con el Ministro de Economía de la provincia para que también haya un aporte del gobierno provincial para vincular. Ya hay un aporte del gobierno de la Nación, sabemos que viene otro aporte específico para turismo que está un poco demorado porque viene con crédito del BID y esto permitiría que todo aquel que tiene personal en blanco le pueda ingresar un vital y móvil, un mínimo vital y móvil, que es alrededor de 16 mil pesos y le permitiría hacer sustento a su situación y nosotros vamos a tratar de movilizar nuestro turismo interno en San Rafael, por supuesto siempre priorizando las condiciones de salud.